Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a rehacer un dibujo de uno de vosotros y es que por fin volvemos a hacer un vídeo rehaciendo dibujos de suscriptores que hace por lo menos un año o un año y medio que no hacemos uno en el canal y que pues en su día moló mucho y pues ya me apetecía y me apetece ver un poquito también vuestros dibujos porque me encanta cuando me mandáis vuestros dibujos. Así que nada, en este vídeo vamos a rehacer un dibujo en concreto que va a ser este que es de Gadea arroba blastgb en Instagram y nada, además en este vídeo tenemos noticias frescas, tenemos novedades porque estrenamos un nuevo curso de Peeper Monsters ¿De Monsters? ¿De Peeper Monsters? Sí, por fin estreno el curso que estaba preparando durante estos últimos meses y os contaré más al final del vídeo. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar con el dibujo, vamos a rehacer el dibujo de Gadea y os voy contando cositas. Vamos allá. Antes que nada, he elegido este dibujo porque me apetecía salir un poco de mi zona de confort salir de eso de dibujar personajes, de dibujar retratos y me apetecía entrar un poco en el mundo de las criaturas dragones y demás y en cuanto vi este dibujo dije pues es una buena oportunidad creo que se puede adaptar un poco al rollo que estoy intentando tantear en digital últimamente y creo que puede salir algo ahí muy guapo y además es que estas últimas semanas he estado haciendo un dibujo bueno, estas últimas semanas, hace unas semanas un día me puse a hacer un dibujo y concretamente ese dibujo incluye un monstruo una especie de monstruo dragón extraño y es que me está picando la curiosidad porque nunca he dibujado criaturas pero últimamente le estoy cogiendo el gustillo a eso de hacer escamitas, formas, texturitas, cosas feas y me está volando el rollo así que bueno, pues quería aprovechar ya que tenía que dibujar alguna cosilla y vi este dragón dije bueno, voy a tantearlo voy a ver qué tal juego me da a ver cómo se puede combinar el hacer una criatura con el estilo que estoy trabajando y dije bueno, pues vamos para adelante el caso, este dragón de Gadea no tiene nombre no tiene características claras y especificadas lo único que sabemos sobre él me ha dicho Gadea es que vive, viviría en un lugar selvático entonces nos falta una descripción para este dragón yo siempre digo que bueno pues hay que tener unas ideas más o menos claras para cuando queremos crear un personaje pues decir, ponerle algunas bases en este caso partir de la idea de que es un dragón selvático pues bueno, puede servirnos como base pero a mí siempre me gusta añadir más detalles a la descripción así que creo que es una buena oportunidad para que todos vosotros nos echéis una mano con este dragón y digamos entre todos cuál creemos que puede ser las características de este dragón qué nombre le pondríais por qué y qué descripción qué características tiene qué poderes podría tener qué características físicas vive cientos o miles de años nace y muere una vez al año solamente existe un dragón que joder, es que se pueden sacar mil movidas súper locas a mí es que estas cosas me gustan entonces bueno me molaría que nos dejaseis en los comentarios qué creéis cuáles creéis que son las características que debe tener este dragón y creo que puede ser muy divertido así que nada en cuanto a nivel técnico en este dibujo he tratado de trabajar eso como vengo haciendo últimamente en digital he decidido no trabajar una iluminación súper loca sino simplemente meterle como una especie de foco principal de manera muy neutra desde arriba porque claro en vista del tipo de dibujo que me ha pasado Gadea pues dije bueno pues no quiero modificarlo en exceso quiero que quede como un diseño de personaje de criatura en este caso no he trabajado el fondo de hecho no he querido meterle acabados súper locos ni texturas ni formas ni nada había pensado en un momento meterle a lo mejor ese rollo selvático para introducirlo un poco en el ambiente pero tampoco quería modificar en exceso la esencia del dibujo entonces me he centrado en conseguir un acabado molón en el personaje y no he querido no he querido ir más allá si acaso ya más adelante trabajaremos algún estilo alguna ilustración más terminada podría ser igual de interesante hacerlo incluso con este propio dragón introducirlo dentro de un fondo es que tengo tantas ideas para vídeos pero es que luego no me da la vida claro cómo me va a dar la vida para hacer todo lo que quiero hacer sería interesante sería interesante y de hecho sería interesante incluso que hagáis vosotros vuestra versión de este dragón no sé qué le parecerá esto a Gadea pero podría ser interesante podría ser muy muy divertido muy muy guay de hecho podríamos poner incluso un hashtag que sea dragón blast como era blast TGB eso es dragón blast TGB sí venga os animáis a hacerlo a rehacer este dibujo vosotros también creo que puede ser muy guay pues nada eso total que eso no me he querido complicar mucho este dibujo sencillamente he intentado conseguir un acabado de que el personaje de por sí de que el dragón de por sí funcione y quede técnicamente bonito trabajar un poco ese texturizado esa sensación como de pelito y tal me he inventado algunas cosillas por ahí pero bueno creo que ha sido divertido la verdad estoy contento creo que voy a hacer más criaturas próximamente espero que os haya gustado este proceso este sería el resultado final de este dragón de Gadea pues nada chicos hasta aquí este vídeo rehaciendo dibujos voy a hacer uno próximamente que va a ser parecido pero no igual va a tener un toque diferente ya veis que os va a molar mucho de hecho cosas importantes no os vayáis primero podéis mandarme más dibujos si queréis a el mail que os aparecerá aquí jacodelmalo arroba hotmail.com si queréis que rehagamos vuestros dibujos que rehaga vuestros dibujos si queréis que corrija vuestros dibujos en un vídeo que voy a hacer un vídeo corrigiendo dibujos de suscriptores también próximamente podéis mandármelo ahí ponerme en el asunto corregir o rehacer o las dos cosas o lo que sea y vuestros datos nombre instagram y esas cosas y nada lo que he dicho al principio del vídeo estrenamos hoy curso de paper monsters un curso sobre cómo dibujar diferentes tipos de materiales ya tenéis uno gratuito sobre cómo dibujar el material de madera la textura de madera y he hecho un curso completo de cómo dibujar los principales tipos de materiales y texturas que podemos encontrarnos creo que es muy cañero vemos materiales de todo tipo creo que es realmente potente y por supuesto vamos a hacer un estreno un lanzamiento de este curso durante tres días desde exactamente hoy día 13 creo a las 7 de la tarde hasta este mismo jueves que se cerrará a medianoche el jueves os voy a dejar el link para que podáis ir a verlo podéis ver el trailer y va a estar durante este lanzamiento durante estos días a mitad de precio por estar aquí siempre apoyando en el canal de youtube y por estar siempre bueno pues en instagram y en todas partes dándoos vuestro apoyo vuestros likes y vuestras vuestras views si os ha gustado sobre todo el curso gratuito de texturas este curso os va a flipar así que nada poco más que decir os dejaré el link para que podáis ir a ver el trailer el trailer casero grabado aquí en casa y nada espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadme un buen like casa ahí para arriba si no estáis suscritos suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo que seáis felices chicos un buen rato ¡Mua! ¡Papuf! ¡Papuf! ¡Papuf!